Todo este tiempo lavando carburadores y no te sabías esta Bueno, pues ya ves que tenemos esto, lo que es la válvula altimétrica Y aquí lleva una gomita de hule, un paquito, una juntita Bueno, este casquillito dorado se retira, digo aquí ya lo había encaminado un poquito Y aquí tenemos otra gomita Y esto, bueno, pues es parte de lo del sistema altimétrico, ¿verdad? Porque recordarán que a través de esta puntita de aquí entra vacío Y esta piecita, pues se retrae o se contrae, ¿verdad? Entonces cuando laves tu carburador no olvides quitarle esta piecita Este casquillito que nomás va aquí puesto, es como una manga que lleva aquí esta válvulita La quitas con ayuda de un par de pinzas Y hay que cambiar esta gomita cuando pues laves tu carburador